Antes de iniciar la disertación solicitamos al público colocar en modo silencio los dispositivos móviles para no interrumpir pues la defensa y la disertación. Honorables señores del jurado, hermanos ponentes, queridos acompañantes, muy buenos días tengan todos. Los seres vivos somos sistemas autopoyéticos, es decir, sistemas que nos producimos a nosotros mismos y esta realización constituye el vivir, Humberto Maturá. Con esta frase me complace hacer un pequeño acercamiento a la investigación titulada El sentido del humano, una mirada filosófica a la manifestación del suicidio como aproximación al concepto de autopoyésis de Humberto Maturá. El sentido de la vida como punto de partida para el esclarecimiento del accionar del hombre ha sido desde el inicio de la filosofía uno de los cuestionamientos más persistentes en las interrogantes de los pensadores, pues conocer el proceder y el devenir de la misma ha llevado a los investigadores a crear variedad de teorías y propuestas con las que han arrojado hipótesis y conceptos capaces de esclarecernos algunas ideas. Sin embargo, conocer el propósito de nuestra especie, en concreto de nuestra vida, es una de las preocupaciones que a diario nos agobian. Es, sin lugar a duda, la incógnita que a todo ser humano puede afligir, ya que al complementarse con preguntas como ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi meta? Se puede llegar a una encrucijada de decisiones que a su vez pudiera generar síntomas de ansiedad y frustración derivando en un acto fatídico. Así pues, aunado a los cuestionamientos ya presentados, se suman la caída de los principios axiológicos, la desesperanza, la desvirtuación del sufrimiento, la mala interpretación de los valores fundamentales en la vida del hombre y, en algunos casos, el deshonor. En tal sentido, el contexto que esta problemática engloba parte de la ruptura de la personalidad que conlleva una pérdida de la esperanza y deriva en la anonación del sentido de la vida. Ante esta perspectiva, cabe preguntarse ¿Cuál es el sentido que tiene el hombre en sí y sobre su vida ante tal alternativa? Antes de señalar las concepciones que se dan al suicidio, es necesario conocer la interpretación de lo que es ser hombre. Este postulado ha estado presente en la extensión de la historia, por lo que la razón del vivir ha girado en torno al estatus que éste tenga en el pensamiento. De modo que lo que constituye al hombre para la edad antigua es ser referente de su interpretación o, como lo señala Protagoras, cito, ser la medida de las cosas en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Fin de la cita. Al tiempo que para Platón será la representación de la idea de hombre y su esencialidad conllevará ser la expresión del hombre ideal. Esto cambiará con el auge del cristianismo en la Edad Media, donde el hombre y la interrogante por el vivir vendrán como respuesta al preguntarse por la voluntad de Dios, que da al hombre la directriz de su existir. Muestra de ello es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, quien señala que, cito, todo el conjunto de las criaturas se ordena a la perfección del universo y por fin todo el universo, con sus partes, se ordena a Dios como a su último fin. Fin de la cita. Así pues, la humanidad respondería al medio entre la creación y su creador, por lo que se interpreta que de algún modo comparte su condición o es la manifestación de éste. Con el paso de la filosofía medieval a la moderna, los escritores e investigadores se inscriben en un nuevo periodo demarcado por el nacimiento de nuevas inclinaciones académicas, donde se realzan las tendencias por las ciencias del hombre. A esta tendencia se le llamará humanismo, pues entrará nuevamente al hombre como referente del conocimiento. Esto, definido como la redirección del pensamiento hacia una filosofía menos dogmática, más más experimental, más dirigido a lo humano. Según Jacob Buschkart, es aquí donde se da el descubrimiento del hombre como hombre. Entrando en el pensamiento de nuestro doctor, el vivir humano tiene lugar en el lenguaje. Cito. El aprender a ser humanos lo asimilamos al mismo tiempo en un constante entrelazamiento de nuestro lenguaje y nuestras emociones, según nuestro vivir. Por esto, el vivir humano se da de hecho en el conversar. Para el académico, la vivencia se constituye en un lenguaje constante, pues es de este modo como el ser humano se relaciona, por ende existe, es decir, vive. Ahora bien, si aceptamos esta teoría, cabe preguntarnos cuándo se es humano. Al ya saber hablar o al comenzar a relacionarnos. Ante esta incógnita es necesario señalar que la interacción no sólo viene dada en la comunicación oral, sino que está compuesta por la condición de estar junto a o mostrarme en relación a. Con ello quiero decir que el ser humano no es un hecho innato, más bien es un don que se aprende. Muestra de ello es la teoría psicológica de la construcción moral propuesta por Laurence Colbert, donde el sujeto va construyendo su concepción según el entorno en que se dé su desarrollo, ya de niño con sus padres, ya de joven con sus grupos sociales o en la doctez con el contrato social. El doctor Maturana acota que nuestra condición de Homo sapiens no es el respaldo de que seamos humanos. Señala que en su consideración, cito, lo humano surge en la historia evolutiva de los primates bípedos, que pertenecemos al lenguaje. Cuando esto ocurre, el vivir en el lenguaje se hace parte del fenotipo ontogénico que define nuestro linaje como linaje cultural. Fin de la cita. A lo cual se le suman las respuestas preestimuladas que nos unen a los demás, por ejemplo, la atracción y necesidad de pertenencia. En tal sentido, ante la incógnita sobre el sentido de ser un humano, Maturana nos propone que es un ser que constituye su sentido de vivir en la relación social. Continuando con esta serie de ideas, cabe hacer una distinción entre el concepto de persona y humano. Al hablar de persona, se engloba lo correspondiente al ser humano por especie, lo que en su totaledad lo determina como Homo sapiens. Al señalar el término humano desde la óptica de Maturana, se postula que se es humano al internalizar en los constructos de las relaciones con los demás. Se puede añadir que como somos sistemas cerrados y estamos determinados en nuestra estructura, lo externo solamente gatilla en nosotros algo que está determinado. Estas son las respuestas que surgen ante las interacciones antes mencionadas. Así, el mundo que vivimos lo configuramos en la convivencia con los demás y en la aceptación de su realidad con la nuestra. Lo antes señalado, llevó a comprender que ante la tentación del suicidio, el hombre ha perdido lo correspondiente a su condición de hombre, por ende, en su sentido de vivir. Como un basamento a ello, se exponen algunos casos propios del Estado de Mérida, en los que el aislamiento, interpretado como la ruptura de la conducta social, derivó en la consumación de la muerte por elección. Conscientes de lo que hasta ahora se ha dispuesto, con respecto al suicidio, el concepto de la vivencia como hombre adquiere importancia, de tal manera que se hace necesario reconocer los casos que se han expuesto en el trabajo, donde se señala que en cada uno de ellos, y como lo ha sugerido Carlos, no ha sido un evento aislado el que ha proporcionado el morir, sino que ha contribuido el cúmulo de eventos, las cargas fatídicas y el preciso quiebre para llegar a la elección del morir. Correspondiente a la interrogante sobre el porqué del suicidio, la postura ante la muerte electiva de los implicados compete a la suspensión particular del hombre, de allí que se ha enfatizado que tal efecto es el sinsentido que se adquiere frente al absurdo que al hombre puede suceder, y es que tanto la razón como la voluntad y las apetencias del sujeto se ven afectadas cuando la resolución al absurdo no es otra que el suicidio. Es propicio que reconozcamos algo más en consideración a esta facción. Según Albert Campos, no existe problema filosófico más importante que este, puesto que, cito, lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una razón para morir. Fin de la cita. El suicidio se presenta como el absurdo de una vida, donde el laboral constante sin innovación se torna tortuoso, por lo cual se gesta un final fatídico. De ahí que se cuestiona si existe una lógica hasta la muerte, o si los hombres que vuelen por sus propias manos siguen, hasta el final, la pendiente de sus sentimientos. Al internalizar estos conceptos comprendemos la necesidad que existe en la búsqueda constante por el sentido de ser humano, pues ante la manifestación de la muerte lectiva, la ausencia de este genera un espacio para la aceptación de ese. Dicho lo anterior, las tendencias suicidas constituyen una disrupción de la personalidad, ya que la voluntad se encuentra motivada al escape y los apetitos en busca de sobrevivir, los sujetos se ven en la obligación de transgredir la integridad. Algo semejante ocurre, dice Maturana, con las inundaciones, donde es necesario reconocer el principio del problema y no solo darle un cauce alternativo a las afecciones. Considerando lo señalado hasta ahora, la autopoiesis, entendida como la posibilidad de autorregularse, es una de las herramientas que el doctor Maturana propone como medida para la resolución de estos conflictos. Y es que el autoproducirme o autorregularme me da la opción de poder constantemente innovar en la búsqueda de mi sentido por vivir. Ahora bien, ante el cuestionamiento sobre el sentido de ser humano, la investigación permitió reconocer que se es humano en la medida que se existe una relación con otros, lo cual se da en una red de interacciones supuestas en una base de confianza, por lo cual se fundan constructos que nos hacen verdaderamente humanos. Frente a ello, la concepción de la autopoiesis, al estar de cara al suicidio, permite a las personas desarrollar habilidades de afrontamiento y adaptación. Esto implica fortalecer la capacidad de encontrar sentido y propósito en la vida, establecer metas realistas, cultivando una actitud de resiliencia. Para finalizar, es importante señalar que el suicidio no es solo un evento correspondiente a personas con depresión o problemas de desánimo, es una realidad evidente, una opción apetecible, un boleto de salida para quienes no encuentran una mejor solución. La muerte que es inminente sí está por realizarse. La opción por la vida es el sentido que constarresta los impulsos de la vida. Una mirada corta da sentido a cada paso. La apreciación de cada pequeño escalón, de cada pequeño logro, ha de hacer más o menos la pendiente de la vida. Por lo que la cima, el gozo de haber llegado, aunque nuevamente haya que bajar, dará al absurdo un estado de mejor apreciación. Por ello se concluye que el suicidio no es opción, la vida es la elección. Muchas gracias. En este momento se abre la sesión de preguntas.